muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estais? espero que estais bastante bien vamos a comentar el capítulo número 8 si no me falta memoria 7 vaya casi de doctor de piedra así que esta temporada que no se me olvide así que venga vamos a comentar que nos trajo porque es que a ver como digo cada capítulo es que cada capítulo va más temporazos hype con tres tonos que hay bestial bueno como empezó la cosa este obviamente la misión de Senku que dijo era ir a la isla donde todo se empezó con lo de donde cayeron los astronautas su padre y el resto de astronautas así que pues nada más buscar algo el que tiene una misión que buscar a lo cual pues todo esto se remonta a que Ruri le contó a Senku todas las historias que habían pasado las sacerdotistas de generación en generación y que obviamente no lo sabía Ruri que eran como cuántos cuentos eran ciento y algo no me acuerdo algo así y por eso dice Senku que se preparase y tal porque iba a ser largo y pues empieza a contar y todavía en un día se había llevado ocho historias nada más pero bueno le cuento lo importante lo de los nombres de cada de cada persona de la isla significa un una joya un mineral que esto lo ha ido pasando de generación en generación y luego donde estaba y tal lo cual pues le acaba diciendo Ruri y todo acaba mintiendo Senku y acaba descubriendo todo Senku lo que le ha contado van a irla por esos minerales porque obviamente con esos minerales obviamente van a conseguir la mejor de las mejores armas posibles ya que se puedan fabricar y pues nada así que pues a la aventura así que de repente apareció también otro chico que estaba ahí en el barco y acaba diciendo de que tiene el nombre de no me acuerdo el nombre ahora mismo me acuerdo que se llamaba el nombre de la nave pero era el nombre de la nave espacial y que dice que él siempre estaba ahí en la isla de de Senku o sea en el pueblo de Senku y tal bueno el pueblo entendéis era el pueblo científico y que nada a ver si llegaba aquí desde que era un niño y tal el que le dejó a su madre y todo esto y que nunca iba a olvidar su isla y bueno en fin que se acaba contando todo eso y pues nada y estos todos se quedan sorprendidos y incluyéndome porque este pavo nos cuenta que ha estado todo ese tiempo desde el principio así que yo me quedo con cara de what pero bueno también nos enseñan el barco que queda putisima madre esta de barcos esta genial que vamos a ver esta puta madre y bueno la verdad que que entre las comidas fue un capítulo medio tranquilo pero bastante interesante como lo que se venían y lo que iban a buscar en la isla que eran esos minerales importantes que eran super mega ultra avanzados de lo que tenían y que les iba a venir genial así que pues nada de hecho están a punto de llegar a la isla que el capítulo acaba justo que están a punto de llegar a la isla y poca cosa más que de hecho obviamente entienden que si él estaba vivo el chico este de la aldea está vivo eso significa que hay más gente viva en esa isla de donde están sus padres su padre de Senku y que de entender de que se han pasado generación a generación cosas ahí así que pues eso y ahí acaba el capítulo la verdad o sea me lo dejaron todo el jardín y dije nooo hemos vuelto cosas hay cosas interesantes y justo han llegado a la isla así que veremos que nos va a dar el capítulo que de hecho encima Senku dice que mejor aprovechen la niebla ya que hay niebla y tal pues van a aprovechar y no van a vigilar a esto porque obviamente hay tormenta así que mejor infiltrarse a la isla con de disimulo que entra a lo a lo normal pero bueno vamos a ver que nos trae el capítulo número 7 que es lo que nos interesa que se llama desesperanza y esperanza Senku y los demás llegan a la isla del tesoro donde se dice que está el plat donde duerme el platino eso es lo que buscaba el platino inmediatamente comenzaron comenzaremos a explorar con Soyuz que eso era el nombre de la nave que es el de la isla que es de la isla de manera similar el grupo de reserva en el barco también inspeccionó el área de alrededor de la isla y el lecho marino Ukyo Ukyo deduzco ¿no? no sé como pone el nombre así pues bueno tiene dudas sobre la gran cantidad de estratos de piedra en la isla que alguna vez estuvo deshabitada mientras tanto Rizui a bordo siente la mirada de alguien por otro lado Senku y sus amigos hacen pleno uso de la investigación científica para descubrir a los primeros isleños me acerco para obtener información pero se viene el chaviceo no sé qué Rizui no sé está en su barco obviamente no creo que vaya al barco pero bueno vemos que van de aventuras este está Senku está Rizui el Soyuz que es que quizá se llama el personaje así ¿vale? que le han puesto el nombre así por cierto y bueno no sé querido Genchan y aquí vamos a una de las primeras isleñas a tu que sale en el opening no voy a decir más sale en el opening unos cuantos ahí sale una digo más que si no así que bueno disfrutar el primer avance a ver qué nos cuenta y a ver bueno cómo se llama el título y tal la luz de la esperanza y la desesperación es que no me gusta el título tío o sea me da como va a pasar cosas fuertes e intensas bueno si se llama el capítulo y salía bueno en el plano del Minecraft como siempre me encanta de verdad vale vamos a ver que nos va a dar el capítulo número 7 el avance largo largo así que vale disfrutadlo ahora lo comentamos y los trajetivos a ver qué nos van a traer para mañana jueves no soyuz soyuz te yo 本当 ni 最初 para 石神 村 ni que nos va a dar ¡Muchördarda con elстр summoner en quien los días! ¿Dóquo? ¡ééééééééééééé!! ¡éééééééééééééééééil te encontraron los muertos por allowingé el Dalí Camajo nel ver. ¡No! 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 Ahora, primero de imágenes, bueno, vemos aquí al Soyuz, aquí, que lo estamos viendo aquí, nos están seleccionándonos a Lurik consiguiendo, ¿qué es eso? ¿Conchas? Voy a decir conchas muy bien. No sé qué coño es eso, que aparecen las casas de las tortugas, pero no, obviamente. Luego se encuestan ahí cansados, pobrecito. Luego algo vemos aquí, la linterna de Senko y tal, de ultravioleta, bestial, y están analizando algo. Aparece una de las isleñas del pasado. ¡Oh, que os siente algo! ¡Ah, Herusia ha bajado de barco! Fíjate, pensé que se iba a caer en el barco. O sea, el resto, cuando están llegando ahora mismo a la isla, y bueno, nos están contando cómo estaba Soyuz todo ese tiempo. ¿Te parece que sí llevaba todo el tiempo? Te quedan señalando aquí al inicio cuando Senko apareció en la isla. Luego, cuando rechazaba, pobre, a la otra. ¿Le dice dónde más? Luego también. Estaba en todos lados. Cuando se creó lo del coche. Y el abatea contra su casa. Estos tiene gente. Que de hecho, están enfocando. ¡Ah! Que está ahí. Que por cierto, hay un Chrome rubio. Hay un Chrome rubio. ¿Y dónde está Chrome? ¿O es Chrome? O mi pregunta es, ¿dónde está Chrome? Por cierto. Pero bueno, tenemos que estar en la lancha. Que se han bajado a la lancha, que también han traído. Están explorando la isla. Luego, que han cagado de miedo. Y una de las pueblorinas... Isleñas. Yo decía aldeanas. Las isleñas. Y aquí Chrome con su... ¡A ver! Vale, venga, vamos a ver qué nos dice el avance. No me he silenciado, ¿verdad? No. Venga, vamos a ver qué nos dice el avance. Que habrán, creo, si no fuera de memoria... Crump, nuestro viejo artesano. Y no sé quién más. Creo que habrá alguien más. Oye, soyu... ¿Te has dicho que tú estuviste en el isla Isigami? ¿Es verdad que estaba hace tiempo en la isla Isigami? Uuuh, uuuh, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Siempre está en la isla, otra cosa que no la has visto, Chrome. Mira, mira. Al principio estaba de guardia. Hacía el cambio con Gindo y Kindo. Ah, habla soyu, dice, hacía relevo a Gindo y Kindo. También estaba cuando Senku desafió a la isla. Y también cuando le rechazaron. ¿En serio? Todavía no has visto nada. Falta más. Aquí también estaba. Y aquí también. Y aquí también. Y por supuesto cuando se enfrentaron al reino de su casa, al reino científico, se enfrentaron a su casa. Que por cierto, yo creo que es Chrome, pero le han puesto Rubio y era un error de imagen. Creo, ¿eh? Creo, porque no veo Chrome aquí, en la imagen. Bueno, sí. Así que lo veo. Está aquí. A menos que sea Kindo. Que puede ser, tampoco lo peor me haría. Pero bueno, venga, sigamos. ¿Dónde? 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está todo el tiempo! ¡Qué malote! Es que parece que no me habéis buscado con interés. El próximo capítulo Doctor Stone. La luz de la desesperación. Perdón, la luz de la esperanza. Y la desesperación. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Esto es?! ¡Nada! Soy un estomalote. En fin, veremos que nos va a traer el capítulo número 7 para mañana, pero es que... Tiene pinta que hace otro relaxing, ¿no? O sea, un poquito de relaxing. A ver, que tampoco viene mal, pero tampoco te creas, porque es que nos aparece la otra isleña y... ya empiezan las cositas más interesantes todavía, ahora. Así como, caes de la otra, a saber que nos van a contar quiénes viven aquí. Y todo. Bueno, nada más que decir que... Yo que lo dejo, mañana vemos el capítulo, a ver qué nos trae, y nos vemos, ¿vale? Hasta la próxima.